Muy bien, nosotros nos hemos trasladado hasta este espacio de la Cancillería para poder hablar, conversar unos instantes, robarle unos minutos del tiempo a Ernesto Semper que nos acompaña. Hoy en Bolivia está con un seminario internacional y bueno, aprovechamos un poco también el tiempo. Expresidente de Colombia, presidió la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas y pues es un gusto que esté nuevamente en Bolivia y poderlo entrevistar. Muchísimas gracias y bienvenido siempre. No, Gabriela, muy contento. La última vez fue en Cochabamba, ¿no? Me acuerdo muy bien, fue en Cochabamba. Vamos hasta de comida. De todo, de comida y aquello. Y mira, ahora su presencia está relacionada a una conferencia internacional precisamente sobre la integración de Latinoamérica y si me permite, precisamente yo le iba a consultar sobre aquello. ¿Es posible hablar de integración en América Latina? Pues mira, es una buena pregunta porque nunca habíamos necesitado tanto la integración como ahora. La región está amenazada desde muchos frentes. Está amenazada por el calentamiento global, está amenazada por la crisis económica que parece que no termina. Está amenazada por el huracán Trump que llegó pues con una agenda absolutamente anti-latinoamericana. Y este era el momento en que deberíamos estar nosotros unidos cuando además tenemos incendios dentro de la propia casa, como el caso de Nicaragua, el caso de lo que sucedió en Brasil o Venezuela. Y no estamos, los mecanismos no están funcionando. Pero yo creo que tarde que temprano nos tendremos que volver a dar cuenta de que unidos podemos más que divididos y desintegrados. De hecho, estamos hablando de una necesidad de una integración. Pero tenemos un, y lo decía muy bien usted, una situación actual complicada. De hecho, con viraje en ciertos gobiernos que han hecho que incluso se ponga a replantear o empiecen a hablar de paralelismos cuando hablábamos de un bloque de integración en determinado momento en América Latina. Claro, es que curiosamente el virus ideológico que nunca afectó los mecanismos de integración porque la gente entendía que si eran gobiernos elegidos democráticamente con unos proyectos políticos democráticos, pues nos podíamos entender todos en el mismo escenario. Esos gobiernos terminaron trayendo el virus ideológico a los mecanismos de integración que no trajeron los gobiernos progresistas. Es una pena, porque esto no es un club de personas que piensen igual, sino un club de personas que tengan unas afinidades iguales en temas como preservar la paz, asegurar la continuidad de la democracia o mantener la vigencia de los derechos humanos. Esos no son aspiraciones que tengan color político. Pero yo espero que, así como en algún momento pudieron convivir los países dentro de un mismo mecanismo de integración, a pesar de tener distintos orígenes ideológicos, también ahora lo puedan hacer. Hay una convocatoria y de hecho hay una posición, y voy precisamente porque usted fue la última persona que estaba a cargo y la cabeza de la Unión de Naciones Sudamericanas, ONASUR. Y por ejemplo, el actual presidente de Colombia dice, hablemos de otro mecanismo de integración, precisamente por la situación que atraviesa Venezuela. Entonces, ¿cuál es la situación de ONASUR en este caso? Mira, nosotros no necesitamos más mecanismos de integración, sino menos mecanismos de integración. En este momento la región tiene nueve mecanismos de integración. MERCOSUR, UNASUR, la Comunidad Andina, el ALBA, el Pacto Mazónico, la Alianza del Pacífico, CARICOM, la Asociación de Estados del Caribe, el Sistema Centroamericano de Integración y la CELAC. 10, contando la CELAC, que yo creo que debería ser como un punto de llegada de todos estos mecanismos de convergencia, como la gran sombrilla. Entonces, es un poco, digamos, infantil, pretender que si en un club no me pagan la atención, entonces yo me voy y fundo otro club. Aquí lo que necesitamos es que esto funcione organizadamente alrededor de un proyecto de región. Es increíble que mientras que Europa, que no es una nación sin una suma de 32 naciones, está haciendo integración, nosotros que somos una sola nación, los latinoamericanos, no seamos capaces de hacer integración. Eso es una especie de paradoja maldita que tenemos, y es que hablamos el mismo lenguaje, tenemos los mismos orígenes, las mismas raíces, cantamos lo mismo, bailamos lo mismo, y no somos capaces de sentarnos a hablar de nuestras diferencias. Pero pasa por mediaciones o intereses, o de repente una cabeza que usted decía al inicio, un huracán trompo. Sí, yo creo que trompo ha sido un factor profundamente perturbante. Pues una persona que está pensando en expulsar a 10 millones de migrantes, la mayor parte de latinos, en construir un muro para dividirnos, no con México, sino con toda la región, que se salió de la Alianza del Pacífico, que era simplemente una mirada hacia el Pacífico, que se salió de los compromisos del calentamiento global, que para nosotros es tan importante, que buena parte de los huracanes que estamos viviendo en el Caribe, de los sismos que están viviendo en la cordillera, tienen que ver con el desajuste global. Una persona que se salió de los mecanismos de derechos humanos, y nosotros todavía podemos sentir que él nos interpreta o que nosotros tenemos que buscar cómo aliarnos con él. Es que el negocio que propone Trump es como el negocio que le proponía una gallina a un cerdo, que le decía pongamos un restaurante de huevos fritos con tocino. Obviamente el cerdo no le caminó a la propuesta. Nosotros somos el tocino de esa propuesta de alianza estratégica con Trump, que es que nosotros pongamos el tocino y él se queda con los dividendos. Hablamos de integración y vuelvo al inicio y al objetivo también de esta conferencia que usted tiene. De integración en América Latina, pero con este tipo de situaciones de injerencia que se han presentado, en distintos matices hemos visto Brasil, estamos viendo Venezuela, Honduras en su momento, y se empezaba ahí. Entonces, ¿por dónde gira la situación? Y vuelvo al inicio, ¿no, Ernesto? De esa necesidad de integración en América Latina. El problema es que en la región han aparecido unos poderes fácticos, que son los nuevos actores políticos. Tal vez culpa de los mismos partidos que no han sabido desempeñar su papel adecuadamente. Hay otros actores que se han ocupado los espacios que antes tenían los partidos. Estoy hablando de grandes conglomerados económicos, grupos comunicacionales, estoy hablando de jueces y fiscales que están haciendo política, de organizaciones no gubernamentales internacionales, de algunas redes que están utilizando políticamente este lenguaje emocional que es propio de las redes. Todos ellos están haciendo política sin responsabilidad política. Y son los que producen fenómenos como el de Brasil, que logran tumbar a una presidenta honesta con unos argumentos de corrupción y que están empleados por unos supuestos jueces que son realmente corruptos. Luego logran secuestrar a un candidato presidencial judicialmente para que no pueda ganar unas elecciones. Y por si faltara algo de eso, la persona que persigue al candidato, que es el presidente Lula, que es el preso político más importante que hay en la región, termina nombrado como premio ministro de Justicia. Si eso no es un golpe de Estado, una carambola de golpe de Estado, entonces ¿qué es? Ahora, el tema de Venezuela también es grave, también es muy complicado, sobre todo porque no hemos acertado a encontrar una salida. Aquí hay unos que quieren salir del presidente Maduro. Yo creo que lo que queremos todos es que haya una salida para Venezuela. Y en este momento hay dos caminos por tomar, o el camino de la fuerza o el camino de la negociación, o el camino de la democracia o el camino del conflicto. Y a mí me da mucha preocupación que estando el señor Trump ganándose su reelección, apoyado por los sectores más reaccionarios de Estados Unidos, utilice el tema de Venezuela como una forma de legitimarse. Los partidos republicanos cada vez que quieren ganar una elección, se inventan una guerra, haya o no haya guerra. Y esta podría ser la guerra de Venezuela. Por eso hay que respaldar la coalición que se está formando alrededor de una negociación, no, un diálogo, de una negociación entre las dos fuerzas en que está hoy día enfrentado Venezuela y alrededor de una agenda muy concreta, que yo creo que empezaría por dos temas. Primero, que se estabilice económicamente a Venezuela. Este tema de ponerle sanciones económicas, bloquearle fondos, impedirle que gire sobre sus cuentas, a quién perjudica, directamente al pueblo de Venezuela. Es el que se está quedando sin comidas, sin medicinas, y además le ponen unas sanciones económicas al gobierno para que no puedan ni siquiera comprar en el exterior lo que necesitan los venezolanos. Eso va a terminar un enfrentamiento, una guerra civil, que seguramente lo que quieren los partidarios es de una salida de fuerza. Y de otro lado está la necesidad de anticipar las elecciones, que haya un calendario electoral y que se decida en un escenario democrático, transparente, con garantía de que pueden actuar todos los que quieran actuar en ese escenario, que ahí se decida quién debe manejar hacia adelante Venezuela. Y ahí eso supone que haya capacidad de sacrificio, de lado a lado. Estos conflictos no se solucionan si no hay un reconocimiento de los actores entre sí y si no cede cada quien enfrente al otro, frente a sus respectivas pretensiones. Pero yo creo que este consenso en que están Naciones Unidas, la Unión Europea, los mecanismos de Montevideo, México de alguna manera, el Papa Francisco, que hace una voz, por Dios, tranquilizante, diciendo, por favor, una salida justa y pacífica, tiene que finalmente imponerse. Negociación. Negociación contra guerra. Y es que la guerra además nos puede tocar a los colombianos directamente, porque la guerra no va a caer del cielo, tiene que entrar por alguna parte. Y si entra por Colombia, vamos a terminar en un conflicto, un conflicto armado. Me voy ahora a la situación, por ejemplo, de Bolivia. ¿Cómo ve Ernesto a Bolivia en este contexto? Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, yo le decía, que gobiernos progresistas han ido cambiando, tenemos elecciones, Bolivia este año, Argentina también, hay una situación que hace un movimiento. ¿Cómo ve Bolivia en este contexto? A ver, que la gente, no creo que la gente esté votando ideológicamente. Yo creo que los que hemos hecho política, hemos subestimado el papel que cumplen unos nuevos actores, no los que mencionaba, que son actores fácticos, o sea, no son actores legítimos, sino las redes, por ejemplo. Alguien decía que las redes son como un enjambre, que los llevan mensajes emocionales. Y un mensaje que emociona mucho y con razón, y que atrae mucho a los jóvenes, es un mensaje de cambio, de cambiar cosas con las cuales no están de acuerdo. En ese sentido, si uno compara, por ejemplo, la situación de Bolivia con otros países, pues Bolivia ha tenido éxito en la consolidación de unos cambios económicos y sociales muy importantes. En la reducción del desempleo, tiene una tasa de inflación manejable, muestra unas cifras de crecimiento aceptables. Entonces, pues la gente en ese sentido debe estar contenta con eso. Pero, por supuesto que la gente puede querer cambiar, y eso fue lo que explicó que muchos países de la región cambiaran y buscaran los nuevos gobiernos. Pero, como dice América Latina, tiene dos papas, ¿no? Hay un papa de centro, que es Francisco, que lo hace muy bien, y hay un papa de izquierda, que es Mujica. Que también lo hace bien. Y Mujica lo que dice es, hombre, es la ley del péndulo. Ahora el péndulo está a la derecha, pero cuando la derecha comienza a cometer los errores que siempre comete, de recortar los subsidios, de negar el acceso a los hospitales, de cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional en materia de déficit, cuando cometa los mismos errores que comete históricamente, en ese momento el péndulo cambia, la gente se da cuenta de que hay proyectos distintos que convoca más a la gente, y ahí volveremos. Argentina, por ejemplo. Puede ser Argentina, puede ser Colombia, seguramente, aunque allí el tema de la paz va a jugar más, importantemente, porque la gente va a luchar por la paz en las próximas elecciones regionales y en las próximas elecciones nacionales, la gente no va a dejar que el país se lo devuelvan a la paz. Y, en fin, es el caso de otros países centroamericanos. México, México votó por un cambio, y un cambio es a la izquierda, ¿por qué? Porque veía que hacia la derecha no había opción. México lo reciente, ¿no? Exacto. ¿Cómo ve, y vuelvo con Bolivia, Ernesto, y qué debería asumir, qué retos tiene, y por qué le digo esto, porque como está en la cabeza, está llevando algunos temas, temas sociales, temas políticos y económicamente hablando para la región, ¿cómo debería perfilarse Bolivia? Bueno, primero, Bolivia es un ejemplo de buen manejo económico, además de sus aportes en materia de temas ancestrales, es un modelo ya de permanencia democrática, aquí en este país donde había 78 revoluciones por minuto, que era el chiste que hacían de Bolivia, ya el hecho de que haya una continuidad democrática, es una buena noticia, pero qué bueno que ahora vuelva a haber elecciones, y que puedan jugarse distintas cartas, desde un lado, desde el otro, si la democracia tiene una ventaja, y es que se gana ganando, pero también se gana perdiendo, porque el espacio de la oposición es un espacio en el cual hay mayor libertad, hay capacidad de diálogo, la gente tiene más receptividad, no sé, la democracia tiene sus leyes que son sabias. Vamos a ver un escenario más adelante, entonces, termino con esto, los países están, y tienen que ir hacia esa necesidad de integración, lo que decíamos al inicio, se necesita voluntad, y no hay un liderazgo a nivel de América, en ese sentido, pero Gabriela, pero si hay algo muy importante, cada vez que había una crisis en América Latina, la gente decía, no hay que buscar en Europa, nosotros, no ahora son los chinos los que nos van a salvar, espérese que llegue otro a Estados Unidos, por primera vez, yo veo claro que las oportunidades están aquí adentro, mire, si nosotros mejoramos el comercio intrarregional, lo que comerciamos nosotros, entre nosotros, es el 20% de nuestro comercio exterior, en Europa es el 75%, es el comercio de la región, si impulsamos las empresas eurolatinas, que son esas empresas que están invirtiendo dentro de la misma región, si entendemos que nuestra mayor ventaja, en este momento, digamos, en materia de desarrollo tecnológico, es agregarle valor a lo que tenemos, a los recursos naturales que tenemos, bueno, ahí está el caso del litio aquí, el caso de la URI aquí, eso es lo que hace la región, en lugar de que se lleven todos los productos afuera, agregamos el valor, y ese valor lo tenemos, que es nuestra gente, si nosotros entendemos que las mejores oportunidades para la región, no están por fuera, sino aquí, los liderazgos van a aparecer, van a aparecer, porque eso no se hace en las fábricas, ni hay que mandar a la gente a estudiar liderazgo por fuera, son coyunturas que hacen que la gente se fortalezca, y tenga carácter y convoque, y se le dio la integración, eso es la integración, ahora, la integración no es solamente la movilidad de las cosas, no es poder vender y comprar cosas, ni siquiera servicios, la movilidad que interesa para un proceso de integración, la movilidad de las personas, y nosotros tenemos la posibilidad, somos todos los latinoamericanos, 700 millones de personas, que compartimos raíces, que compartimos cultura, esa es nuestra gran fortaleza, ahora que están peleando si reciben o no a dos o tres migrantes, que se están matando ideológicamente, porque uno recibe migrantes o no, eso aquí no existe, aquí para nosotros ningún latinoamericano es un extranjero, este es el concepto de la casa grande. Eso queremos, gracias Ernesto, bueno Gabriela, por estos minutos, y siempre bienvenido a Bolivia. Vamos a echar una comidita cuando vuelva en Cochabamba. Claro que sí, tenemos pendiente, ya le digo los platos, muchísimas gracias, y nosotros pues finalizamos esta entrevista desde acá, desde las instalaciones de la Cancillería.